Yo no me di a Vaporeon. Yo no me follaría a Vaporeon, la verdad. Yo sí. Yo sí. Se ve cute as fuck, bro. Se ve cute. Aparte se ve que Gime bien. Gime bien, uh, cabrón. Gime bien, uh, hija de su puta madre. Yo me follaría a Silvio, pero no hay. Y aparte no hace... No, ya se va a empezar a proyectar el Ging. No hace falta lubricarla. Ok.